La poesía es algo vivo, un modo de vivir. Cualquier cosa que pase afuera o adentro que te hace suspirar. Algo para lo que tenés que respirar profundo y que se siente como si alguien o vos mismo te pusiera mentol en la parte de adentro del pecho. A veces eso que pasa te gusta, a veces no. A veces te hace reír, molestarte, replantearte, cambiar de estación o te deja como un perrito mojado. Pero si eso vivo te hace bombear la sangre más rápido o abrir más los oídos o mirar con ojos grandes es poesía. Ese acto en sí mismo es poesía. La transcripción al papel es solo una parte del proceso. No creo en el oficio de poeta, en ser dos horas al día poeta y el resto del día ser contador o mecánico o cocinero. Creo en la poesía aplicada, como la física pero con pasión. Un atardecer es poesía, el ronroneo de un gato es poesía. Gloria diciéndome que ella siempre se confunde San Valentín con San Fermín es poesía. Una medialuna de manteca, el amor en todas sus formas es poesía, la oscuridad es poesía. Hay quienes andan con unos lentes particulares para ver la realidad, el mundo imaginario, las emociones, los sucesos, y tienen una rara adicción, un raro gusto y una rara capacidad de poner eso en palabras. Esos son los poetas escritores. Pero no veo por qué el panadero de la vuelta de mi trabajo, que hace unas medialunas de manteca que son para pedirle casamiento, es menos poeta que alguien que escribe. No creo en los altares, ni en endiosar la poesía o el poeta, como ese algo lejano y solemne al que le baja un rayo de inspiración celestial mirando un acantilado en Onolulu. O sí, también creo en ese, pero creo que no es la única manera. Creo en la poesía como algo cotidiano, accesible, como algo que puede embellecer todos los días, salvo los lunes, que a los lunes no los embelleces ni con la colección completa de Cortázar. Verónica Peñalosa, la poeta, la pregunta de siempre, ¿qué es la poesía?